Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, continuando... ¿Dónde lo dejamos? Un día más, estamos en la ciudad que se cae a pedazos y vamos a ver... Si continuamos... Aún nos queda un rato largo, eh, y más luego los DLCs yo creo que bien llegamos a los... 25 episodios, como siempre, lo típico. Vale, pues ya guardamos, esto está hecho polvo, aquí no hay nada que leer, así que vámonos. Nos quedamos justo en un sitio... ¡Ah! Que por cierto, esto lo había visto, lo había visto en... Lo he visto en un vídeo, eh, pero... Por pura casualidad lo he visto en un vídeo, que es que... Creo que era aquí, sí, es aquí, si llegas aquí... Te dan gel y una estatua. ¡No! Vale. Es verdad. Gel, una estatua y... Y la bomba. Pues lo había visto en el vídeo y no me había acordado. Qué desastre, ¿no? Y mira que lo había visto. ¿What? ¿No me queda curación? ¿Qué me estás contando? ¿No me queda curación? No puede ser. Yo tenía. ¡No me queda curación! Pues estamos en la pura mierda. ¡Madre mía! Pues estamos en la mierda, completamente, eh. ¡Ostras! Creo que no ha merecido la pena. Vale, ojo. ¡Oye! ¡Me cago en la leche! Dos veces, eh. Estoy por cargar la partida. Nah, no. Somos hombres. Madre mía, voy a morir, eh. Estoy hecho... Me han dejado hecho polvo. Ay, palas del rifle. Eh, Kidman. Momento. Que mire primero por ahí. Ah, vale. Que vea cosas. Madre mía, pues... Pues estoy muerto, eh. O sea, me cago en la leche. Qué mal lo he hecho. Vale, o sea, solo hay que darle dos veces a cada cosa. Más cosas. Ah, cerilla. Una cerilla. Ay, qué triste. Y creo que por aquí no hemos ido. Ostras, qué miedo. ¡Hala! Botellón. Nunca te dicen en qué unidades se mide la masa cerebral. El líquido cerebral. En mililitros, en... No te lo dicen. Me están dando mucha mierda. No me gusta. Es que me comió las dos, eh. Las dos bombas. Hola, Kidman. Jugaré contigo en un futuro. Mira cuánta gente. Será mejor que vaya. Vale. Hop. Ay, no me ha agarrado. Ah, vale. Ah, muy bien. Está el bicho. Ah, muy bien. Pero no me dejaba saltar al autobús. No me dejaba saltar al autobús. En fin. Ya haré, ya haré. ¿Puedes destruir con las armas las trampas de pinchos que lanza la criatura en la caja fuerte en la cabeza? Anda. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No puedes! ¿Dónde tengo que ir? ¿A qué le meto? ¿Me puedo meter? Ah, que se abre ahí. ¿What? ¿Con qué? Se ha abierto y se ha cerrado. ¿Por qué? Eh, vale. Ah, ya lo tengo. Eh, 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 eh. Vale, 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 vale. Ojo que viene. Ojo que viene. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Es que está ahí, tío. Míralo. Vale, hay que ir a la escalera. ¿Cómo vamos a la escalera? Vale, hay un cadáver. Es que no voy a llegar. ¿No llega? No llega, pero... Por tan poco. Ah, es que soy un genio. Ah, es que soy un genio. Hombre, si le meto un tiro ya está, ¿sabes? Pero... Era por ahorrarme la bala. Oh, ya hay cosas. Hay mucha munición, parece. Ah, no, solo son botellas. Ah, que no es por aquí. Hay que seguir. ¡Aguanta! ¡Ayúdame! ¡Esto está plagado! ¿A mí qué me cuentas? ¿Te has visto cómo estoy? Yo también estoy en la mierda, chica. No puedo saltar. Jope. Pues yo he cometido un error. Porque he roto... He roto... He matado al... O sea, he roto el único cadáver que me quedaba y no puedo saltar por aquí. ¿En serio, tío? Salta por aquí. Vale, es ahí. ¡Eh! ¡Hola! Esto te va a hacer gracia. Mira, verás. Ah... Con permiso, caballero. Si me aguanta un momento... Ahí, me gusta. Gracias. Venga, ha sido un verdadero placer. ¿Qué tenía aquí puesta? La pistola. Ha sido sencillo. No, pero ¿en serio? ¿Cómo lo hago? Teniendo en cuenta que no puedo... Que está ahí. Y que no puedo... Se me ocurre soltar uno de estos, pero... Es decir... Ahora voy a estar como muy cerca, ¿no? Ah, vale. Está aquí. Ha pasado del cadáver. No, ahora lo hacemos... No sé. No puedo subir ahí arriba. O tengo... A lo mejor tengo que subir directamente. No cuesta nada subir ahí. No hace falta que tire un... Chachipiruli. Vale, vale, vale. O sea, que subir aquí... Realmente no cuesta un cadáver. ¿Sabes? Vale. Vamos a volver a matar al pavo este. Para que no me dispare, más que nada. ¡Aguanta! ¡Ayúdame! ¡Esto está plagado! ¿Y quién es que yo los mate? Pues si no tengo munición. Ah, 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 ah. Vale. A ver, ojo cuidado. Está aquí abajo. Tengo que llegar al coche. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Castellanos! No me cuentes tus mierdas. Vale, si yo lo tiro aquí... ¿Va ahí o qué? ¡Castellanos! No, es que realmente la botella da igual. No le ha hecho ni caso. No le hace ni caso, ¿ves? Bueno, aparece ahí. Vale, pero es que no... Entonces no voy a llegar. O sea, vale. Ahora puedo gastar este cadáver. Ah, bueno. Encima fallo. ¡Ay, Dios! Voy a morir. Por favor. Que me voy a quedar sin balas. Gasto este cadáver. Entonces el bicho que ahora está a mi lado pasa de mí. Porque no es muy listo. Ah, no, no pasa de mí. Ah, bueno, vale. Da igual, hemos llegado. Hemos llegado, hemos llegado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! 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 Este no es mi vaso de Batman. ¡Ah! ¡Ah, que no me puedo subir a la madera! ¡No! No estaba en mis planes. Vale. Eh, ahí. ¡Ahora! ¡Curri, castillanos! Toma ya. Ya está. Madre mía, que cosa más fácil. Vaya sección más fácil. Mira, se explota. Eh, ¿y si le damos? Ahí no se cae. Pensé que se le caería encima y le haría da... Y le mataría. A lo mejor se puede matar. Bien. ¡Oh, vida! Me voy a curar. No me cuentes tu rollo. Me voy a curar. No sé por qué he perdido tantas genitillas. Es decir, tenía más, ¿no? Oh, Dios, no. Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Eh! Ojo, cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo, porque... Eh. Eh, tranquilo. ¡Arde! ¡Arde! Tranquilos. Tranquilos. Traigo la redención. Y ya está. Ah, queda uno. No, quedan dos. ¡Eh! 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 Chicos, 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 chicos. Podemos hablarlo, ¿vale? A mí no me cuentan historias. Esto está muerto. ¡Kidman! ¡Te he salvado el culo! Porque no vales para nada. ¿Cómo te quedas? Si no hubieses venido. Porque no vales para nada. Vaya por Dios. Ya me lo agradecerás. Seguro que hay muchos más por aquí. Vaya por Dios. ¡Cuidado! Gracias por tu... útil contribución. ¿Qué haces? ¿Te encargas tú o qué? ¡Vaya! Hombre, no tienes barra de vida. Deduzco de eso que eres inmortal. Además añadimos la munición infinita. Esto puedes ahí, ¿verdad? Es que no quiero gastar munición. No me queda. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¿Eh? Muy bonito. Uno de esos. ¡Ay, perdón! ¡Eh! Caballero. Me disculpa usted. ¡Eh! Arde, 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 arde. ¡Ay! ¡Queda este! ¡Calla, hombre! ¿Has matado a aquel? ¡Muy bien, Kidman! ¡Ha sido útil! ¡Joder! ¡Joder! Eh, no. Vamos a ver primero. ¡Ah! ¡20.000 bichos! Doy por hecho que es por el ascensor. Por eso quiero investigar aquí. O a lo mejor no es por el ascensor. No lo sé. Como no has dicho nada... Me alegro de que estés bien. Desde lo de la iglesia... ¡Pues me voy al ascensor! ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¡Sabes si que...! El chico del hospital. Leslie. A nadie le importa. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. A nadie le importa. Leslie. A nadie. Solo... Bueno, a ver, no sé. Supongo que es una pieza súper importante de la trama, pero... No va. Ahora va a salir alguien. ¡Ah! Una estatua. Nadie se lo espera. Dos llaves, ¿eh? Uy, que te cansas, castellanos. ¿Dónde está el hospital? ¿Viene usted? Al menos no tiene... Tú no tienes barra de vida. Lo cual, deduzco que no puedes morir. Eso está muy bien, ¿sabes? Que no puedas morir. Porque no me tengo que preocupar de ti. Aunque el del hacha... El del hacha se portó, ¿eh? El del hacha, al final... Debo decir que se portó muy bien. Sabía... Sabía dar la talla. Supo darla el tiempo que daba. Que fue un capítulo. El capítulo del hacha me lo pasé bien. Y el resto fue un... Oh, Dios mío. Muere ya. ¡Ecu! No hay nadie. No te canses. No. No. ¿Duele la cabeza? No. No. ¿Por? A Joseph, sí. Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas. Guau, has llegado tú solo a esa conclusión. Solo a los que tienen gafas. ¿Te imaginas? Es algo relacionado con el... Siempre los tiro a los maniquíes. Es algo relacionado con la presbicia. Se va a mover el brazo. Tranquilito, tronquito. Vale. Bueno, una zona de más o menos tranquilidad. Solo faltaría que me dieran munición. Oh, Dios mío. Con los maniquíes va a haber algo. Seguro. ¡Ay! ¡Te estás convirtiendo! ¡No! ¡A mí no! ¡Ah! Pues te pego un tiro y se acaba el juego. Sebastián. ¿Qué te... Apártate. Ay, pues te mato. ¡Ay! Y se acaba el juego. Ah, pues no. ¡Ay! Una jeringuilla y ya está. He recibido balazos más veces. ¡Ay! ¡Hola! Estás a otro lado. ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Si no te he dicho yo que hago. Lo siento, pero estás contagiado. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Oh, sabe... Sabe mierdas. ¡Mierda! Ya sabe mierdas. Hay que por aquí entonces. ¡Ah! Está cerrado. Está cerrado, perra. ¡Ey! ¡Abriré! ¡Leslie! ¡Leslie! ¿Leslie eres tú? ¡Leslie Winkle! ¡Ay! ¡Abrir la puta puerta, carajo! ¡Me pegaste ahí en la boca! ¡Loco de mierda! ¡Leslie! ¡Muy bien! ¡Solo un poco más! ¡Por el amor de Cristo, Leslie! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Rubik! ¡Socorro! 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 Madre mía, no vale de nada. No vale de nada el pavo ese. Sí, supongo que... Ya digo, en el lore seguro que tiene uso... ...real. Como en... ¿Qué película era? ¿Qube? ¿Era Qube? Sí. Que el que está loco... Que luego es el protagonista de Qubecero, creo. Sí, el protagonista de Qube es... O sea, el loco de Qube es el protagonista de Qubecero. Como las vi con tanta diferencia de tiempo... ...ni me acordaba. Lo tuve que mirar después. Pues sí. Me estoy aburriendo de jueguecitos. El loco de... ¡Ojo! ¡Ojo! Maniquíes. El loco de... ¡Peligro inflamable! ¡Claro que sí! Si pego un tiro explota todo. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, parece que si pego un tiro explota todo. ¡Ah! ¡Vida! Podemos probarlo. Solo por los olores. ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! Me mola la animación. Que... Que sí que... Me mola la animación. Que aparece fuera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Pero puedo usar bigotes cegadores. Me mola la animación. De... Has quedado muy dibujo animado. La verdad. Ah... Vale, voy a usar... Los... Los de fuego. No, voy a usar los... Vale, entonces aquí hay un bicho o qué. No, está bien. Una zona en la que no te dejen... Hay un bicho y no te dejan matarlo. Está bien. Hace mucho que no veíamos una zona de sigilo así. A ver, ¿cómo es el bicho? ¡Hola! Yo creo que en este juego las botellas no valen de un carajo. No valen de nada. ¡Ay! ¡Mira! Es uno de esos. Un poco de cuidado, ¿eh? A ver, vamos a ser listos, ¿eh? Creo que no valen de nada. No me ha visto. Estoy oculto por torsos. No me puedes ver. Me ocultan torsos, humanos. Sí. Eh, 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 eh. No sabía. Sabía que iba a hacer eso, eh. Eh, 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 eh Pero aquí habrá más, supongo. Vale, una vez te caes, te caes. Pues parece que sí. ¿Cómo te quedas? Yare, yare. ¿Cuántos hay? Yo creo que las botellas no valen para nada, ¿eh? Dos largas, ¿cómo era? Dos cortas, dos largas, dos cortas. Pues se me olvida. O eran tres, eran tres. ¡Que no viene nadie! ¡Ahora sí! ¡Venga ya, hombre, cagar! Sí, ni me toquéis, ¿eh? ¡Ojo! ¡Las pajas! ¡Oye, es que es idiota! ¡No me da! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí me va a dar, ahora sí me va a dar. ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Que está! ¡Ah, que aparece vivo! Sí, hombre, las narices. ¿Quién engañas? ¿Tú no tenías un hacha? ¡Jejeje, sí! Venga, ¿quién más queda? ¡Ah, que hay que volver! ¡Va a matar a...! ¡Ay! Pues no lo he pensado. Tendría que haberle dado más rápido. Esta no es Kidman, parece Kidman. Parece Kidman, ¿no? Ese cadáver. Tarjeta de acceso a la fábrica. De acceso a la fábrica. Bueno. No hemos gastado tanto. Control esconderse. No sé, supongo que lo puedes hacer full sigilo. ¡Pip! Me voy a curar, per se. Tengo dos. Vale, bien. Bueno, vamos bien. ¿Demonición? No. ¿Demonición? He empezado a ir fatal. He pasado de tener un porrón y medio de balas de pistola. A no tener un carajo. Carajo. ¿Qué expresión más latinoamericana? ¡Ey! Se giró de cámara. ¡Anda! ¡Mira el que saltaba! Ven para acá, somos pocos. Punto de control. Eso significa muerte. Una... ¡Ey! Musiquita. Eso significa salvación. ¡Ay! Me saca una caja. ¡Ay! Balas de escopeta. ¡Olé! ¡El premio! ¡El premio! Ni no ni. 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 ¡Ah! 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 Pues vamos a... Aquí no hay nada más, ¿no? Ah, pues sí que hay. ¡Ah! ¡Que me tiro! Vamos a ver si se puede. Vamos a echar un vistazo por ahí. Ah, vale. Por aquí es por donde no se puede seguir. Bueno, a ver. No creo que sea por ahí, ¿vale? O sea, es muy sucio. El diario Sebastián. Pero no sé. Siempre tienes... Hay zonas en las que... Ah, ¿qué digo? Se me ha ido la cabeza. El diario Sebastián Castellanos. Agosto de 2012. Joseph y yo tenemos que formar una novata. Como si no tuviera suficientes cosas a ocuparme a nivel personal y profesional. Genial. Nos toca hacer de niñas. Kidman es joven y está muy verde, pero tiene ese aire de suficiencia tan habitual en los novatos de hoy en día. Cada vez que decido llenar un poco las reglas, la sorprendo mirándome de soslayo. Soslayo. Me encanta esa palabra. No comprende que a veces esas cosas son necesarias para resolver un caso. Con respecto a su personalidad, es una persona antipática y distante. Su trabajo consiste en observar y ayudar. Parece que es una científica que analiza muestras en un plato Petri. En una placa. Parece que se limita a observarnos y intentar aprender. Hay algo en ella que me enerva, pero no sabe decir que es. Pues sí, que se está espiando y que es mala. Yo sé, como siempre, dice que soy demasiado susceptible. Empiezo a pensar que estoy enamorado de ella. Yo solo sé que debo mantener la boca cerrada cuando ella esté cerca. ¿Sabes qué pasa? Que es mala, obviamente. ¿Que trabaja para el gobierno? El gobierno es malo. Desaparecido detective del caso de asesino en serie. Se desconoce el paradero y la identidad de la gente y la identidad. No sé, si ha desaparecido. Era el caso de asesino en serie. Acena rural se enfría. Policía ni era el máximo que se sabe. Investigación ya ha desaparecido. Y aquí nada. Y pues tengo dos. ¡Que te calles! Tengo dos llaves. Eso significa... ¡Virotes! ¡Quiero virotes! Que aún me quedaban aquí. Me quedaba un congelado. Ya está. Uno menos. ¡Oh, sí! Virotes. Me encanta. ¡Oh, cegadores! Madre mía, me encanta. ¿Cuánto los uso? Gel. ¿Cinco mil? Siete mil. ¡Ya! No tengo nada, ¿eh? De gel. Tengo muy poco. A ver cuánto me cuesta mejorarme. Hombre, sé que luego te dan mucha munición. Luego hay una escena en la que te dan un montón de munición. De pistola, creo. Me debería mejorar la capacidad de la pistola al máximo. No sé si puedo, por cierto. ¿Pistola? Ah, pues sí que puedo. Son diez mil. Me voy a mejorar. Es que creo que luego te dan algo así, ¿eh? De magnum, de escopeta tengo al máximo. De fusil. No. Me voy a mejorar un poco algo, ¿eh? O no, lo dejamos así. No se mejora mi recuperación. Al máximo es tocho, ¿eh? Despeño, ocho segundos. La barra. Diez de vida. Vamos a esperar. Me mejoró la recuperación. Me interesa más la recuperación, ya digo. Como siempre. Hay algo por aquí. ¡Hola! Como siempre he cerrado. Como siempre he cerrado. Este lugar aún no nos han dicho que es. Si es la... No sé. No sé. Se va destruyendo conforme se va toda la mierda a la mente de Rubik. O sea que... Alguna relación tiene que tener. Dentro del lore tiene que estar explicado. Lo que pasa es que yo no sé nada. Pi, 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 pi. Ya voy, Joseph. ¡Yo, Stars! Me voy a dar pa'l pelo. Toma tu hacha. Le das un collejo. Toma, toma tu hacha y anda, anda. Haz lo único que sabes, chaval. No creo yo. Ah, pues sí. No vale de nada, pero... ¡Ey! Que sí que se puede. Una manía con los maniquíes. Después de esconder. ¡Ja, ja! Nadie me verá. ¡Ja, ja! Nadie me encontrará nunca. ¡Pum! Vale. Hombre, yo esto no lo veo muy... Pero bueno, si tú lo dices... ¡Je, ja! ¡Je, ja, 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 ja! ¡Hitbox! Que ni un script, tío. ¿Para qué pasara esto? Nadie mía. ¿Cuánto necesito? 30.000 de gel, creo. Un boss. Un boss. ¡Hola! Pensaba que iba a pasar, simplemente. Ah, ya está. Capítulo 11, completado. Claro que sí. Voy a guardar la partida justo después de haber guardado. Porque han pasado muchas cosas en este... Voy a seguir un rato. Porque llevamos... Nada. 20 minutos. 25 minutos. Y hay que hacer vídeo más largo, porque si no la serie va a durar 80 episodios. Podría dividirlo en dos y hacer la del partner, pero no. Menos mal que estás bien. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Perdón, perdón, perdón. No fue fácil. Perdón. Al menos no he sufrido más... Episodios. No puedo decir lo mismo. Creo que he encontrado un medio de transporte. ¿Por qué habrá allí? ¡Un autobús! Madre mía, eres un genio, Joseph. No me digas más. ¿Ves que arrancará? ¿Tú conduces? Solo hay un modo de saberlo. Y yo mato gente. ¡Hola, Kidman! ¿Quién te persigue? ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí. ¡Ay! Kidman, eres una puta. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Capítulo 12, una vuelta. ¡Anda, mira! ¡Resident Evil 2! ¡Ahí hay munición! La he visto. No, pero en serio, ¿cómo...? ¿Qué hago? ¡Le disparo! ¡Hola! ¡Ah, muere! De rifle. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale. Se puede esquivar. ¡En tu boca! ¡Te estoy quemando! ¡No fijas que no lo has visto! ¡Ay, que suelta bichos! ¡Qué man conduce! ¡Eh, 10 balas! ¡Quieto ahí! ¡Eh, tengo la Magnum! No la hemos usado. ¡Kidman conduce! ¿La puedo congelar? No, ¿verdad? ¡Cachis! ¡No sabe derramar! ¡No sabe derramar! ¡Vaya! ¿Pues nos damos salvo? Bueno. No sé cuánto tiempo estaremos a salvo aquí, ¿no? Dos horas. Creo que todavía no he disparado a Magnum. A ver, cuánto tiempo, cuánto tiempo el juego puedo pasarme sin... ¿Y ahora qué? ¿Nos han dado cajas? ¡Eh! 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 Ya lo sé, ya. ¡Nos han dado una caja, ¿sabes? ¿Qué dices? Con nueve balas. Quedan dos, ¿eh? Tampoco te vengas arriba. Quedan dos, uno ardido y el otro... ¡Uno menos! ¡Ya está! ¡Ah, no le he dado la mano! ¿Cómo que a la derecha? ¡Eh! ¡Ah, ardido! ¿Vas a disparar o...? Curiosidad, ¿eh? No es que quiera que dispares. ¿Eres invisible o qué pasa? ¡Eh! ¡Que nos van a disparar! Quiero ponerme el rifle que está aquí en el 2. Que no voy a usar la mano. ¡Calla! ¡Hola! En la boca. ¡Cállate ahí! ¡Hola! No le he dado a la... Le he quedado al fuego. ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Hola! ¡No te esperaba yo! ¡No! 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 ¡No gires hacia allá! ¿Será subnormal? ¡Que te veo! ¡No! ¡No hay mucho! ¡Una y más! ¡No hay mucho! ¡No! ¡No, eh! ¡No te vea yo! ¡Uy! ¡Esa es la agonía! ¡Me cago en la leche! ¡Calla! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso ha ido bien! ¡Enemigo al frente! ¡Déjamelos a mí! ¿Cómo que al frente? ¿Qué dices? ¿Y tú estás vivo aún? ¿Qué me estoy quedando sin munición? ¡Hace valor a darme algo, eh! Digo, ¿por qué hemos recuperado el techo de pronto? ¡Ha faltado poco! Sí, sí, hijo, sí. ¿Algo? ¡Hecho balas de mierda! ¡Madre mía! ¡Con lo que hemos perdido! ¡Me cago en vuestro padre! ¡Como aparezca la araña! ¡No! ¡Que tú sabes cómo estoy! ¡Que estoy en nada! ¡Burr! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sigue por la izquierda! ¡Ah, vale! ¡Lo digo, lo digo, lo digo! ¡Lo admito, lo admito! ¡He ido muy sobrado! ¡Mucho rato! ¡Y esto en pesadilla tiene que ser horrible! ¡Araño de los cojones! ¡Hecho de mierda! ¿Qué hago qué? ¡Madre mía, qué escodas! ¡Vas a soltar a tus hijos! ¡Tus hijos dan munición! ¿Lo sabías? ¡Míralo! ¡Tus hijos dan munición! ¡Eh! 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 ¡Parate, boludo! ¡Toma! ¡Muera la boca! Oye, ¿puedo farmearme a tus hijos? Oye, ¿puedo farmearme a tus hijos? ¡Míralo! 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 ¿Tus hijos? ¿Puedo farmearme a sus hijos? ¿Dentro de...? ¿Literalmente? ¿Puedo farme...? ¡Ay! Si no fuera porque lo ha matado el otro ¡Perdona! ¡Suéltame más hijos con munición! Me encantan los hijos con munición Quiero que mis hijos suelten munición al morir ¡Y si ojos sueltan munición al morir! Es tan genial Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon está siempre a lo lejos Ese trasto al que me encontraste enganchado, lo he visto en varios sitios Ya, y yo, parece que ese... ...el mismo, pero no podemos estar seguros Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno, parece que estoy cerca del faro Podría ser solo una coincidencia, pero como he dicho, es como si hubiese alguien detrás de esto Así que crees que tenemos que ir al grano e ir directamente al hospital No estamos en ahí Exacto Buen trabajo, detective Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital Ah, sí, pues no me importa ¡Vaya, por Dios! Madre mía, castellanos No has tardado más en reaccionar porque no te ha dado a ti Ahí hay una ambulancia O sea... Lo mismo tienen un botiquín o algo así ¿Botiquín de qué mierda? ¿Botiquín de qué? ¡Saga la jeringuilla! Lo metes al lado ¡Ay, paga! En la herida directamente Botiquín, dice Botiquín Jeringuilla ya está ¿Qué botiquín? ¿Qué dices? Hola Sí, esa escopeta Esa escopeta Esa escopeta ¿Qué pasa con esa...? Esa escopeta, chaval ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa escopeta, ¿quién es? Esa escopeta es mía ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí, llora! Ahí me ha visto Me ha visto ¿Hay prisa o algo? ¿O puedo ir a mi rollo? ¡Sí, llora! Nada, así me gusta Se me va a tranquilizar usted ¡Uy! ¿Horn? ¡Eh! 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 Así me gusta ¡Tú! Mirad Voy a ser un genio, ¿vale? Atentos, chicos ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No me esperaba eso! ¡Ha sido más listo que yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha sido más listo que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ha sido más listo que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha tirado una bomba! ¡Ay! ¡No me lo esperaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Aquí hay un pavo Con una escopeta ¡Señora! ¡A callar, eh! ¡Eh! 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 ¿A callar? ¡A callar, señor! ¡Ah! ¡A callar! ¿Qué le he dicho? ¿Es mi última curación? ¡Es mi última curación! Pero me la habría ahorrado Si hubiéramos ido directamente A ver, dinamita ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no Eso no ¡Caca, eh! ¡Caca! ¡Caca! ¡Hel! ¡Caca! ¿No se juega? ¡Calla! ¡Que te calles! ¡Madre mía! Te he esquivado, eh ¿Tengo la botella? ¡Tengo la botella! Es como una zona de mucha tensión Y mucha carga emotiva Pero ¡Hal! ¡Ay! No se pudiera, de hecho ¡Cucu! ¡Impacto directo! O sea, si habéis sobrevivido ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Hombre, pues no! Desde luego No me quedan del rifle, ¿verdad? Eh... Sí, me quedan dos Me voy a poner en la escopeta Porque ahora mí... No, en la magnum Pues la escopeta me la pongo en la... En la dos Vale, ahora Vale Ojo, cuidado Y tú por un botiquín, ¿sabes? Me cago en la leche que viene ¡Míralo! Que viene ¡Míralo! ¡Ay! ¡Qué idiota! Yo también Por lo que parece ¡Ay! ¡No te has quemado! ¡Habría estado genial! ¿Dónde está? ¡Es un genio! Espera que no me quedan ya balas de esto ¿Por dónde es? O por aquí Está vivo aún el pavo ese ¡Míralo! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Hola! No te has visto en otra, chaval ¡Ey! Un botiquín Vendá germo estático Agente covalente para tratar de iría sin caso de emergencia Ven, está impregnada en esta gente Para necesitar primeros auxilios con facilidad Y una curación para mí Una geniguilla Que le den a las gen... O sea Nada, no sé Mola, es gracioso porque es Es eso Te piden una... Un... Algo real Para curar la herida de ese hombre Cuando literal... Ahí va Cuando literalmente un segundo después Para curarte tú solo necesitas un... Una geniguilla En el suelo Vale, ojo, eh Voy a usar mis mayores recursos ¿Dónde está ese hombre? Le tiramos un... Creo que una congelante A ver que es un genio, eh De la logística ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Venga! ¡Qué falso! Estaba oculto Estoy oculto ¿No me ves? Soy uno con el... Con las sombras ¡Eh! ¡Hombre! ¡Las narices! Pero bueno Un momento No me quedan... No me quedan granadas, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Es que no sé cómo pasar! Se ha subido Si hubiera guardado granadas La tirabas y ya está A ver, genio Que eres muy listo tú ¡No! Voy a pasar corriendo Y ya está, eh ¡Me cago en la...! Pero qué injusto No me deja ni moverme Vale, ¿cómo lo matamos? La cegadora No puedo No puedo darle No, es inmune a todo Voy a morir ¿Cómo lo hago? O sea, es inmune a todo Menos a las granadas Pero no tengo granadas Pues supongo que se habrá guardado Cuando he cogido la... El botiquín Sí Vale Eh... ¡Ahí mira un fragmento del mapa! ¡Vale! Pues mira que bien Vale, pero entonces ¿Cómo lo hago? Eh, aquí había una cura Es que además tiene máscara ¿Sabes? Es que corriendo En plan... Fuck it No parece ¡Uh! ¡Yoo! ¡Yoo! Vale, estamos en el mismo sitio No hemos avanzado Ahí hay balas Es que los coches explotan Es que el mayor problema Es que cuando pase Va a seguir disparando ¡Oh, rea! No ha sido una buena idea esta, eh A no ser Si esto funciona ¡Uh! 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 Pues como que he matado a todo el mundo Mira eso He matado a todo el mundo, eh Bueno, colega Esto va a ser así Tú vas a disparar Vas a fallar Yo voy a correr como un gamo ¡Yoo! ¡Qué falso! Hola, ahí ¿Me vas a dejar o no? Si como me cojo encima de este Tengo que hacerme con esa ametralladora ¡Hola! ¡Jeje! No te salió bien, eh ¡Uy! ¡Vaya! 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 ¡Ya o qué! ¡No! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Vaya! 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 ¡Uy! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Vaya! Que son un montón Oye, por favor Uy, vaya, vaya Vaya, ahí ninguno dropea, ¿no? ¿Ya o qué? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! Estoy en ello No hay nada que pueda coger ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Súper injusto ¡Eh! ¡Ah, no puedo subir! Ahora, tío Ya está Mola porque Esto ha pasado a ser un Resident Evil En el mismo juego, ¿vale? Al principio Los enemigos son como Oh, Dios mío, enemigos No te acerques a mí Y ahora es como ¡Meh! Está bien Mata, mata Mata unos cuantos así de A lo rápido Así, a tiros ¿Qué se dice? Vale, yo creo que ya Vale, yo creo que ya No sé, digo yo No me voy a matar a toda la población Toma, Joseph ¡Pah! Le he grabado la jeringuilla Todo esto para nada Por la gracia de la ametralladora Castellano, sepáis ¡Esa mirada maternal! Mierda Por el amor de Dios Vuelve a la ametralladora Venga, dámonos ya de aquí Ojo, os vamos a coger el coche Pregunto Pregunto Voy a abrirme paso ¿Para qué os hace falta tanto espacio? ¡Ah, que yo conduzco! Esto se está poniendo feo Y ya está ¡Oh, Dios mío! ¡Ruby! ¡Ay, que nos hace levitar! ¡Ah, soy malo! ¡Oh, soy súper malo! ¡Míralo, es súper malo! ¡Y destoya el helicóptero! Vale, lo dejamos ya, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué exagerado! ¡Ah, mira! ¡Un capítulo! ¡Ah, mira! ¡Pues qué bien! ¡Capítulo 12 completado! Pues nada, lo dejamos aquí Ahora sí Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiósito!